¿Quién es ese tipo? Mi de él. Bueno. Buenos días, ¿cómo estás? Amor, disculpa que me cogió lo tarde. Chicos, un minuto, por favor. Ven. ¿Qué te pasa acá, ya? ¿Qué haces? ¿Por qué viniste vestido así, José? Dime. Mira, cualquiera que la ve. Con ese tipo de persona. Tanto que se la prohíbe. ¿Qué show? Saludo. Muchachos, él es mi esposo, José. Mucho gusto, un placer. Pues vos, ¿verdad? Sí. Entonces, José, cuéntanos de ti. Me gustaría conocer al esposo de nuestra amiga. Supongo que eres profesional, ¿verdad? Yo soy... Este ingeniero está construyendo una de las obras más importantes de la ciudad. Si vino vestido así, es porque tenía mucho trabajo y no le dio tiempo a cambiarse. ¿Verdad, mi amor? Sí. Ah, bueno. Y mira, que cuando entraste por la puerta, todos pensábamos que eras un albañil. De verdad, y disculpe el malentendido, ¿eh? Chicos, y ustedes, ¿cómo pueden pensar que una mujer como Cariela va a estar casada con un albañil? Bueno, por Dios. Una mujer bella, profesional, de buena familia, con buenos valores. Casarse con un albañil, eso es bajar de nivel. Hombre, que sea su altura, no rebajarse. Por Dios. José, Cariela nos contó que se conocieron en París. ¿Te gustó, Francia? París. Sí, muy lindo, Francia. Y dime, ¿en qué universidad estudiaste? Yo no... Estudió en nuestra misma universidad. Oh, mira que bien. Qué curioso, porque nunca te vimos. Estudió unos años antes que nosotros, por eso nunca coincidimos. Oh, bueno. Eso es. Sí. José, ¿y no te da miedo trabajar con ese tipo de personas tan peligrosas? ¿Peligrosas, señorita? Sí, ese tipo de personas tan brutos y civilizados. Yo no trabajaría con un tipo de personas así. ¿Y tiene algo de malo ser albañil, señorita? Bueno, a mí me daría mucha vergüenza ser albañil. Me imagino que tú te has acostumbrado a trabajar con ese tipo de personas por lo que haces. Pero nosotros como gente civilizada no podemos compartir con ese tipo de gente. sin educación. No sé si me entiendas. ¿Y por qué piensa eso, joven? Que no tienen educación. Esos ignorantes ni siquiera tienen que pasar a la secundaria para hacer ese trabajo. Solo saben cargar cementos como burro todo el día. ¿Qué límite? No puedo creer esto. Porque ellos trabajan con las manos y no en una gran oficina como ustedes. ¿Acaso eso lo hace menos digno a ellos? Se equivoca, señorita. Para ser albañil uno necesita saber muchas cosas, entre ellas mucha matemática. ¿Qué matemática? Será matemática básica. Explíqueme. Para eso no hay siquiera que pasar de cuarto de básica. Para aprender a sumar, calcular, restar. Solo eso. Por Dios. Ah, matemática básica. ¿Acaso alguno de ustedes podría construir una casa que le dure para toda la vida? No, no, no. Nosotros aquí ninguno nos dedicamos a la bañinería. Y excusa, ma. Nosotros estamos en un nivel completamente diferente, ¿eh? Demasiado. ¿Nosotros trabaja construcción? Por favor. No, imposible, imposible. Por favor. Ya, vamos a dejar el tema. Que estamos arruinando la... Espérate, Cariela. Ya lo he escuchado bastante. Ahora todos me tienen que escuchar a mí. Un albañil le construye una casa para toda la vida. ¿Acaso uno de ustedes puede construir algo que le dure para toda la vida? Un albañil te prepara una casa y te la deja lista que solamente te tiene que mudar con tu familia y vivir tranquilo. Ser albañil no es una vergüenza. Es un trabajo humilde. Entonces, ¿ustedes piensan que ser albañil es un trabajo vergonzoso? Bueno, sí. ¿Por qué? Porque es un trabajo considerado para personas humildes. Ustedes saben que cualquier trabajo, mientras sea digno de corazón y limpio, dignifica al hombre. Miren, no todo el mundo tiene la suerte de tener padres ricos como ustedes. Muchas personas como nosotros tenemos que pagarnos desde pequeños para progresar solo en la vida. ¿Saben? Tengo que confesarle algo. Yo no soy ningún ingeniero. Yo soy un simple albañil de eso que le construyen sus casas para que ustedes vivan cómodos. Tal vez no digno de sentarme a la mesa a cenar con todos ustedes. Nunca he ido a Francia. Ni superviso grandes obras tampoco como la mentirosa de mi esposa le contó porque se avergüenza de mí. Pero pegando ladrillos le pagué la universidad a ella, que ahora se avergüenza de mi trabajo. Ahora que es una profesional le hiedo, no se acuerda que poniendo esos ladrillitos fue que le pude pagar toda su carrera. La persona como ustedes deberían entender que ser un albañil es un trabajo que lo llevo con honor y con la frente en alto. Ustedes no desprecian por ser albañil, pero no todos tuvimos la suerte de tener unos padres ricos o como ella, un esposo que le pague su universidad para poder ser profesional. Muchos no tenemos la suerte de tener a alguien que nos dé la mano. ¿Saben? Nunca pensé que fueras ese tipo de persona. Te deseo una buena vida y que te consigue el hombre que te merece. José, no te vayas, por favor. No tenemos nada aquí. José, no te vayas. Cualquiera que la veía es increíble. Algunas personas te aman solo cuando te necesitan y su lealtad termina cuando sus beneficios se acaban.